Bienvenidos a una nueva página del video Hola mis amores, haganos como están Envuelto después de dos años de una actividad La perseverancia en su punto La verdad es que Dejé de grabar Por una serie de sucesos desafortunados La razón principal fue porque La persona que me editaba los videos Que era en aquel entonces mi novio Él tuvo un problema y ya no tuvo internet Y obviamente como no tuvo internet Yo no le podía pasar los videos Y no me los podía editar Y la verdad es que a pesar de que Se supone que los dos sabíamos editar El que editaba bien era él Era el que lo hacía bonito Así que no se sorprende el video Que se había editado Pero con cariño Y la verdad es que entre una y otra cosa Y mi trabajo Y un problema en la universidad que tuve Que todavía tengo No me permitieron seguir mirando Y bueno, era como que ya despositito, despositito Después ya tenía unos videitos Y ya ni importa, la próxima semanita no pasa nada Cada semana se hubieron dos Y el segundo mes 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 Y me han pasado muchas cosas desde entonces Bueno, todo eso llevó a que deje de grabar Pero ahora Así que por su idea es Y me voy a grabar Y me voy a grabar Y bueno Lo importante es que ahora he vuelto Y quiero seguir como que aquí no pasó nada En realidad me encanta esto del videoblog Y de poder contarles lo que hago en el día A veces no es interesante Pero a veces sí Y también hay dos escenas que quiero estrenar Y como les digo O sea, ahorita sí Ya la voy a agarrar Y no voy a editar este video Hasta grabar los otros dos videos Y quiero así como que hacerlo Saltado en una semana ¿Cierto? El sábado sí, de ley El sábado el vlog Denlo por hecho Entre semana quisiera No sé Hay dos cosas que me gustan La una es que quisiera comenzar a hacer un poco de reviews De series de Netflix Me encanta O sea, me encanta poder comentar lo que yo pienso Porque yo a veces veo reviews y digo Mmm Eso no es lo que yo vi O sea, eso no es lo que yo sentí Entonces es como que quiero como que ponerle un poquito de lo Lo que yo sentí Lo que yo vi Y bueno, en la otra sección será una sorpresa Por eso les digo que se llama Aquí el treno es Pero como les digo Lo voy a seguir saliendo en una semana O sea, quiero tratar de hacer dos videos semanales El uno con mi sección de reviews Y el vlog semanal Y el otro con la otra sección Que ya les voy a contar El próximo sábado Va a ser la primera de tres partes De un vlog Me fui de viaje con dos de mis mejores amigas Y bueno, y otra amiga Que era amiga de mi amiga Pero vainisimas amigas Nos fuimos a recorrer la Sierra del Ecuador Un viaje muy lindo Lo recomiendo 100% Vine a pelear Vine a pelear Porque se nos ocurrió hacer deportes extremos Y la verdad es que ya El cuerpo me pagó factura Pero en todo caso lo voy a dividir en tres partes No sé si lo voy a hacer en orden O sea, en el orden que nosotros lo hicimos Ya los tengo en mi cabeza Y ya los quiero comenzar a grabar Ya nos veremos el otro sábado Y tengo miedo de sentarme en frente de Sony Vegas A editar Porque, o sea, literalmente hace años Que no edito hace años Años Bueno, eso fue todo lo que les quería decir En realidad estoy muy contenta Y espero que Espero que todo salga bien Y que Sony Vegas me colabore Que la computadora me colabore Y... Vamos a ver Bye Claro pero es cierto El 90% de la nieve es aire No se olviden Suscribirse y darle like ¡Suscríbete al canal!